Muy buenos días, estamos visitando el esfuerzo, el trabajo y el resultado de todo ese esfuerzo y ese trabajo de la familia Serna, a quien quiero agradecerle lo que está haciendo por la provincia de Burgos, por Castilla y León y por el medio rural. Un caso de éxito, sin ninguna duda, en el que se ha conjugado el esfuerzo familiar de toda la familia, con el buen hacer de la producción en esas 1.300 hectáreas que tienen de diferentes cultivos, 300 de ellas vinculadas al sector de la patata, sector en el que hemos podido conocer y visitar hace unos momentos, en el municipio de Montorio, toda la cadena productiva, desde la siembra, el almacenamiento, la transformación y lo que es la venta con garantía y contrato en el mercado, con una gran industria y ahora también aquí visitaremos, además de la cooperativa El Carmen en la que hemos estado, visitaremos las instalaciones que tiene Nicolás en este municipio, en Vascones. Por lo tanto, poner en valor una de las actividades principales de la actividad agraria en Castilla y León, en el momento en el que se está recogiendo precisamente la patata, estamos hablando de que en Castilla y León hay una superficie cultivada de 20.500 hectáreas con un crecimiento del 2,9% en el último año respecto a la superficie que teníamos cultivada el año pasado. Este crecimiento se replica también en la provincia de Burgos con un crecimiento similar, 2.500 hectáreas en esta provincia. Y rendimientos, además, muy importantes, superiores en todo caso a la media nacional, estamos hablando de rendimientos de 40 toneladas por hectárea frente a las 30 toneladas por hectárea del país, de la media nacional. Por lo tanto, rendimientos importantes y crecimiento de la superficie de patata cultivada. De forma que, a pesar de la sequía y a pesar de las heladas fundamentalmente y de las altas temperaturas que tuvimos en el mes de junio que afectaron al cultivo, podemos hablar de que la producción estimada en Castilla y León estará por encima de las 800.000 toneladas, 800-820.000, y son estimaciones. En este momento es cierto que habrá una reducción como consecuencia de estos dos condicionantes climatológicos, de en torno al 4%. Sin embargo, en la provincia de Burgos no solo no hay reducción de la producción, sino que se estima un crecimiento superior al 3%. Ya saben que las condiciones climatológicas varían de unas zonas a otras, de unas provincias a otras. Un sector importante asociado a un valor económico también trascendente. 310 millones de euros de valor económico, 130 de ellos vinculados al sector productor y 180 vinculados a la industria de transformación. 3.300 cultivadores de patata, 300 de ellos en la provincia de Burgos, que hacen que esta producción sea profesional, tenga esos rendimientos superiores en nuestra comunidad autónoma a la que los tienen en la media nacional. Por lo tanto, un cultivo con futuro, un cultivo en el que Castilla y León puede seguir creciendo. Pero lo debe hacer con el espíritu de coordinación y de trabajo con el que se está haciendo desde la cooperativa El Carmen de Nicolás. Es decir, trabajando en todo el ciclo, desde el propio cultivo hasta la conservación. Trabajando con contrato estable y con relación estable con el sector de la industria y de la transformación. De modo que apostemos por esa mayor sostenibilidad en los precios, teniendo en cuenta que estamos en un sector en el que los cultivadores son muy profesionales, pero está sometido a unos vaivenes impresionantes en los precios. Puede haber oscilaciones de hasta cinco veces, de un año a otro. Oscilaciones que vienen determinadas por ese individualismo que caracteriza al sector. Por eso, precisamente, el trabajar en el ámbito cooperativo y, sobre todo, trabajar en lo que pueden ser mecanismos de autorregulación del propio sector vinculado a la puesta en marcha de la interprofesional de la patata. En lo que venimos trabajando en los dos últimos años, aún el sector productor no ha reunido los suficientes apoyos por parte de los cultivadores como para que las organizaciones agrarias les puedan representar en esa interprofesional. Y este mecanismo de autorregulación es el que nos permitiría seguir evolucionando, poder tener unos precios más estables, poder tener una adecuación de la producción y del tipo de producto a las demandas del mercado, poder obtener apoyos y ayudas de la Unión Europea, poder trabajar en el impulso al consumo, en la implantación de nuevas técnicas y, sobre todo, en mecanismos de conservación que garanticen que podamos tener patata de Castilla y León durante todo el año. Por poner un ejemplo, Francia hace 40 años que tiene interprofesional de la patata y, como todos saben, la mitad del año en Castilla y León se importa patata francesa porque el tener esta interprofesional les ha permitido invertir en investigación, invertir fundamentalmente en conservación y tener espacios de conservación que hacen que no haya que vender toda la patata al mismo tiempo, lo que, sin duda, baja los precios, sino poderla vender a lo largo de todo el año, no tenerla que importar y, por lo tanto, tener una garantía de estabilidad y de relación estable y, por lo tanto, de precios estables. El futuro del sector pasa por esta interprofesional. Este modelo lo hemos visto, se puede hacer en Castilla y León, Nicolás lo tiene en Castilla y León, desde la propia tierra en la que vamos a visitar ahora mismo, desde el cultivo hasta la conservación y venta final, todo el ciclo absolutamente coordinado. Ellos mismos plantearían como una necesidad esa interprofesional y creo que será bueno el que sigamos impulsándola, no depende de la Junta de Castilla y León, pero consideramos que es un mecanismo muy importante del que se puede dotar el sector. Hemos puesto toda la voluntad, simplemente hace falta ya que el sector decida dar ese paso hacia la autorregulación y, por lo tanto, constituir la interprofesional de la patata. Gracias por ver el video.